La nueva tendencia de los negocios para crear comerciales virales ¿Alguna vez has visto esos videos que empiezan como algo divertido y terminan siendo un anuncio de algún producto o negocio? Bueno, esto es lo nuevo en el mundo de la publicidad Somos Colita Libre Día, ya tenemos nuestro catálogo Tanto pequeños negocios como grandes empresas están adoptando esta estrategia para conseguir millones de vistas Y captar la atención de la gente en las redes sociales Aunque esta táctica no es del todo nueva, ha ganado mucho terreno en las redes sociales recientemente Porque logra enganchar al espectador rápidamente y esconder su verdadero propósito detrás de algo entretenido Es una manera inteligente de publicidad, aprovechando lo compartible y viral de las redes sociales No solo las grandes empresas están usando esta estrategia También los negocios locales están saltando al tren La ventaja no es solo llegar a mucha gente sino también involucrarla Estos comerciales animan a la gente a compartirlos, lo que amplía su alcance de manera increíble ¿Qué piensas de esta nueva forma de hacer comerciales? ¿Te gusta su creatividad o prefieres los anuncios más directos? Parece que los comerciales virales han llegado para quedarse ¡Gracias!